Horacio, soy tu hijo. Quiero que hablemos. Mi mamá se llamaba María. Trabajaba en el Hotel Provincial de Mar del Plata. Ahí está. No hay dudas. Estás embarazada, Luján. Yo te quiero curar. Te quiero curar. ¡Pero no voy a volver con vos, carajo! ¿Vos conociste una María? ¿Quién no conoce una María, Echel? Pilar, no, 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 no. Ey, Pilar, por favor, soltá lo que tenés en la mano. Es muy peligroso. No tenés idea. Yo no quiero vivir sin vos, mi amor. Pilar, 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 dame eso. Dame eso. Miráme en los ojos. Pilar, por favor, te lo pido, soltá, soltá. Argentina, tierra de amor y venganza. Últimos capítulos. Esta noche, 2345 por el 13.